Vamos a tomar contacto de inmediato con Javiera Sangüesa, el plan de contingencia que ya debería estar en marcha blanca, pero no del todo. Hay algunas de las 55 medidas que no están funcionando, se iba a mencionar, así se anunció el año pasado, de que iban a estar a operar ya. Bueno, el tema es que sobre los vehículos menores, la prohibición de pasar por los puentes, ya se entregó información ya más detallada. Vamos al contacto con Javiera Sangüesa que nos informa de esto. Buenas tardes, William. Nos encontramos acá en el Teatro Bio Bio porque durante esta jornada se entregaron más detalles sobre estas 55 medidas que van a regir acá la región del Bio Bio tras el puente ferroviario que dejó de funcionar desde diciembre pasado. Nos encontramos con la Ceremi de Transporte de la Región, Claudia García, para entregar todos los detalles sobre este plan. Ceremi, hola, ¿cómo estás? Si no puede entregar más detalles sobre lo que va a ocurrir y esta marcha blanca que va a empezar desde el 20 de febrero. Bueno, saludos a todos y todas que nos están viendo. Bueno, son muchas medidas, pero lo principal son las que van a empezar, que ya hemos estado implementando en general, pero lo principal es la que vamos a empezar con una marcha blanca a partir del próximo lunes, 20 de febrero, que se refiere a la prohibición de uso de los puentes sobre el río Bio Bio. Esa prohibición está centrada en los vehículos livianos, se refiere a dos dígitos diarios, partiendo por el lunes, el número 0 y el número 1, martes 2 y 3 y así continuamente. Y la idea con esta prohibición, que sabemos que va a ser una mayor incomodidad para las personas, pero es muy necesaria para poder salvar esta contingencia que va a durar hasta el 15 de abril. Esa prohibición es importante para también aminorar y mitigar la congestión que siempre ocurre en los meses de marzo. Y vamos a tener fiscalización, esperamos que la ciudadanía entienda, nosotros reconocemos su esfuerzo, entienda que es muy importante su colaboración para mitigar esta situación y que vamos a estar informando por los canales de comunicación, por nuestras redes sociales, los dígitos diarios y también que los que no cumplen, que esperamos que no sean muchos, corren el riesgo de una sanción desde el juzgado de policía local en una multa que puede variar entre 1 a 3 UTM. Bueno, es importante señalar que estas medidas son en cara también a marzo, por eso va a iniciar esta marcha blanca, porque en marzo sabemos que las personas ingresan al trabajo, también se inicia la etapa escolar, seremita, fiscalización, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a reforzar? Y bueno, recalcaba el tema de la multa a las personas que no cumplan con estas medidas. También, ¿dónde puede tener acceso a esto para que las personas tengan claro cuándo sí, cuándo no pueden transitar por estas vías? Bueno, las restricciones por dígitos, como dije, va a empezar con la marcha blanca la próxima semana, la subsiguiente ya va a empezar a operar las sanciones efectivas, vamos a estar con nuestros fiscalizadores acompañados de carabineros en puntos de control en todos los puentes, hay excepciones que son para los vehículos de emergencia, furgones escolares y también de fiscalización, pero lo importante es el llamado que hacemos a la ciudadanía de colaborar en esta situación, que es una incomodidad, sabemos, pero muy importante para la mejor convivencia entre todos y todas en ese periodo de contingencia que va hasta el 15 de abril. Seremi, por último, el tema de la locomoción colectiva, ¿cómo funcionar? ¿Es igual, se va a fiscalizar para que las personas igual prefieran transitar por esto? Bueno, nosotros estamos haciendo todas las gestiones para que el transporte público se vea reforzado durante este periodo, hemos estado haciendo las gestiones con los operadores de transporte, tanto del servicio Lota Coronel, como también de todas las líneas que operan en San Pedro de la Paz y el gran concepción, hemos advertido a los operadores que vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos para sancionar caso no cumplan y reforzando nuestro contingente de fiscalización para poder mejorar esta situación. Pero es importante también señalar que dentro del plan de contingencia F va a disponer de un aumento de 17% para los buses de transbordo, también va a aumentar la frecuencia de los trenes en la línea 2, aumentando un carro completo con el aumento de frecuencia, de modo a mejorar aún más el servicio del biotren y nosotros, desde nuestras medidas de coordinación con los semáforos en verde, mejorar al máximo el tiempo de transporte. Perfecto, muchas gracias Seremia. Entonces, esas son parte de las medidas que se van a implementar. La próxima semana comienza la Marcha Blanca y en marzo se van a implementar todas estas 55 medidas. Sabemos, el puente ferroviario va a estar listo para el 15 de abril para comenzar con operaciones. Esperan terminar las obras el 30 de marzo. Aún queda cierto tiempo para poder volver a ocuparlo. Mientras tanto, los DDF informaron de que van a subir la cantidad de buses que van desde Coronel a Concepción. Esto desde marzo, de 70 a 90 buses. Muy buenas tardes, Williams.